Curiosidades de la jornada, ¿no? De la jornada. Vamos a ver de nuevo, a lo mejor has visto en Juevenes ya, un reportaje del torneo del MIG. El torneo que enfrentó, bueno, torneo, la final, llegó Madrid y Barça. El Madrid lo entrena Guti, bueno, como segundo, lo entrena el equipo técnico de Madrid. Y vamos a ver cómo es Guti en el banquillo, ¿vale? Venga, vamos al reportaje. Guti terminó reconociendo con mimo el esfuerzo a los suyos. Solo son niños, al final no puedes ganar siempre y bueno, en este caso no hemos podido ganar. Era el clásico ante el Barça. Y lo habían dado todo, él desde el banquillo. ¡Llega, llega Jordi! ¡Otro lado! ¡Vale! ¡Saca! Aunque poco aguantaba sentado. ¡Dale, Pedro! No dejaba de dar las pautas. ¡Vaya, 510! ¡Eso es, Jordi! ¡Eso es! ¡Segunda jugada! Él saca, yo voy rápido. ¡Eh, Marcos! ¡Saca aliento, eh! Y algunos trucos... ¡Bárbaro! ¡Amada primero, a ver si sale! ...que sí funcionaron. Siempre mano a mano con el entrenador y sin parar de animarles. ¡Mira muy bien, está muy bien! ¡Está bien, dale, que está bien! ¡Jorge! ¡Vamos, viene, va! ¡Está buena, está buena! Pero exigiéndoles el máximo. ¡Eso es, Jorge, dale, la peleo! ¡Yo voy a trote! ¡Con palo, dale! ¡Vamos! ¡No se supera tan fácil! Él lo vivió con intensidad. ¡Eh, 10! ¡Vamos! Y los árbitros le siguen desesperando. ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! ¡Vaya faltito de regoma! ¡Arregadao! ¡Arregadao! ¡Vaya, eh! Tiene una patada en la cara y sigue sin parar el partido. Guti sufrió el clásico más que nunca desde el banquillo. Se pasa muy mal. Se pasa mucho peor que cuando jugaba, la verdad. Sufrió, pero en la derrota acabó felicitando uno a uno a todos los chavales del Barça. Una experiencia guapa, ¿eh? Sí, muy bonita. Sí, muy bonita. Hay que decir que el primer entrenador es Roberto Rojas, que jugó en el Madrid y en el Málaga. Sí, es verdad. Y que da la casualidad de que en la final, después de ocho partidos que llegábamos, prácticamente no tenía voz. Por eso hablé un poquito más y por eso hablo con él, porque él me va diciendo lo que le tengo que decir a los chicos. Y bueno, vamos corrigiendo, ¿no? La verdad que fue bonito, fue una experiencia increíble. El equipo estuvo muy bien y la lástima es esa, ¿no? Que perdimos la final y sobre todo contra el Barcelona, ¿no? Porque ya habíamos ido a tres torneos, nunca nos habíamos enfrentado contra ellos. Este, este era la primera vez y luego ya no va a haber ninguno más, porque ya no coincidimos en otro torneo, o sea que no va a haber revancha. Pero bueno. Está jugada. Me encantas. Sí, bueno, porque el Barcelona casi siempre lo suele pasar mal por arriba y suele tirar la defensa muy arriba. Y bueno, me imaginé que podían hacer el fuera de juego, ¿no? Por eso le digo que amague primero para ver si salen y luego, y luego lance, ¿no? Bonita historia. Muy bien.